No solo en la salud, sino también en la economía. Por eso ya hemos puesto en marcha los macrotests en las universidades y desde la semana del 1 de febrero ya conseguimos, por fin, que los tests puedan llegar a todas las farmacias y a las clínicas dentales de la Comunidad de Madrid. Y además, la semana que viene, desde entonces, los ciudadanos de la comunidad, a través de su tarjeta sanitaria, van a tener los datos de vacunación y las pruebas de test las podrán llevar encima de manera que ciudadanos que ya están vacunados, como ya dije en agosto que podía ocurrir, aunque tuve, como siempre, la típica campaña de descrédito, de esta manera podrían recuperar la normalidad. Porque si estamos vacunando, precisamente, es para que la gente pueda otra vez salir a la calle y hacerlo con seguridad. Tenemos que ir conjugando toda esta estrategia para que la normalidad llegue lo antes posible y para no seguir perjudicando ni a la salud ni a la economía.